Hola, hola a todos y todas. Bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beate y soy una lituana que vive en México. Y bienvenidos a este nuevo video de un tema un poquito más ligero, como yo lo digo. Ligero no quiere decir que menos interesante o menos importante. Obviamente no tiene que gustarle a todo el mundo, como cualquier, o sea, ninguno de mis videos tiene que gustarle a todo el mundo. Pero cuando digo ligero me refiero a que es un tema que no me tuve que estar preparando, o sea, no pasé 3, 4 horas preparándome. Y últimamente he hecho bastantes videos de estos, así que como que sentía la necesidad de algo como, no sé, menos pesado, digamos que para mí. Y pueden ver del título del video que vamos a hablar sobre los nombres, más bien los equivalentes de los nombres de los países hispanohablantes que tienen o tenemos en Lituania, en Lituano, cuáles son los equivalentes de esos nombres. Obviamente no todos, tengo mi listita, digamos que de nombres. Y ya no es el primer video donde les hablo sobre los nombres, pero este es diferente. Y tampoco voy a mencionar nombres que yo creo que aquí en China es lo mismo, como por ejemplo EMA, o sea, en Lituano, o en Lituania, en España, o en Estados Unidos, o en China, o en donde sea. Yo creo que EMA va a ser EMA. Dudo mucho que cambie, posiblemente sí, no sé. Pero, sino que otros nombres que sí tienen ciertos cambios, digamos así, pero siguen siendo los mismos nombres. Así que si les gustaría saber cuáles son esos nombres que tengo en mi lista, obviamente quieren saber este video. Y bueno, aquí hice mi lista, sí hice la tarea, digamos así, pero esa tarea no me tomó 3, 4 horas de preparación como los videos anteriores, como los últimos 5 videos, tal vez, que les he subido. Así me han tomado bastante de, o sea, bastante tiempo para prepararme. En este caso fue tal vez una hora, digamos así, por eso es como un video más ligerito. Y tengo 12 nombres, y al menos a mí se me hizo más fácil anotar nombres de hombres, porque no sé. Pero tengo también algunos nombres de mujeres, creo que son 7 y 5, me parece. Y bueno, algunos de los nombres son los nombres de los santos o de los apóstoles, que bueno, como somos católicos, es lógico que tengamos un equivalente, digamos así. Pero también esos nombres se usan como nombres ahora ya de personas, no solamente refiriéndose a los apóstoles o a los santos. Y bueno, vamos a empezar por el nombre Juan, bueno, que sería Juan en los países hispanohablantes. En lituano Juan es Jonas. Jonas les estaré escribiendo en la pantalla cómo se escriben esos nombres para que ustedes no solamente me escuchen, sino que vean, pues, cómo se escriben. Y Jonas es un nombre bastante común, especialmente en una generación como mayor, digamos, de 50, 60, 70 años. Aunque tuvo como su momento, su vuelta, digamos, que el regreso, digamos, a la lista de los nombres más populares. No sé, hace unos 8 o 10 años, diría yo. Yo no sabría decirles los números exactos, pero los nombres, pues, tienen esa tendencia de, digamos, que de volver, de regresar. Y, pues, Jonas es uno de esos nombres muy lituano. O sea, para los lituanos es un nombre muy lituano. Incluso tenemos nuestro, una festividad en verano que es Yonines, o se proviene justo de ese nombre. Cuando se festeja, justo, bueno, se festeja a las personas, digamos, así que tienen ese nombre, sea hombre o mujer. Y también es porque a finales de junio en Lituania el día y la noche se hacen del mismo largo, digamos así. Entonces, sí, este Jonas en lituano es lo mismo que Juan en español. El siguiente nombre que anoté aquí en mi lista es el nombre Javier, Javier. Y, este, en lituano no tenemos ese nombre, o sea, tal y como lo tienen en español, pero sí tenemos su equivalente. No es un nombre muy común, al menos yo no lo he escuchado mucho en mi vida, por así decirlo, pero sí existe. Y el lituano sería Xaveras, Xaveras. Entonces, me parece que suena muy bonito, les escribo, como les dije en la pantalla, como lo escribimos en lituano. Y este sí, pues Javier, por si ustedes se llaman Javier, o sea, alguien de ustedes se llama Javier, pues sepan que en lituano el equivalente es Xaveras. Luego vamos con otro nombre de los de, pues de la Biblia, digamos así, y es el nombre Pablo. Pablo en lituano tiene dos equivalentes dependiendo, digamos así, si se refieren al santo, o sea, Pablo santo. Este, entonces sería Paulus, Paulus, si, este, si se refiere, o sea, si no se refieren al santo de ese nombre, podría ser Póvelas, Póvelas. Pero también, o sea, hay personas, hay hombres que se llaman Paulus y hay hombres que se llaman Póvelas. Es decir, que Paulus no solamente se refiere al santo. Y sí, pues como pueden ver, tenemos hasta dos equivalentes. Vamos con el siguiente nombre. El siguiente nombre es Pedro, que bueno, también es un santo, pero bueno, hay muchos hombres que se llaman Pedro, tanto aquí en México, en Colombia, en España, en Venezuela, como en Lituania. No más que en Lituania, Pedro no es Pedro, sino que aquí sí se parece más, yo diría. Y es Beatriz, Beatriz. Y es un nombre, yo diría que también bastante común, pero más que nada en una generación mayor, como yo digo, de 60, tal vez 70 años. Pero también pueden encontrar niños o, bueno, adolescentes que tienen ese nombre. Vamos por el quinto nombre. Más bien, en esta lista, en este puesto, anoté dos nombres porque en Lituano, ahora es como al revés. En Lituano, esos dos nombres tienen un solo equivalente y es el nombre Mateo y Matías. En Lituano es Matas. Y sí, en español suena muy mal si alguien tiene ese nombre. O sea, en Lituania no pasa nada, es un nombre muy normal, pero para un hispanohablante es un nombre muy malo, digamos así. O sea, un nombre muy, o sea, que suena mal, digamos así, tiene mal significado. Pero bueno, las cosas como son y el santo o los santos, o sea, existe el santo Mateo y el santo Matías, pero bueno, en Lituano tendríamos o tenemos solamente un equivalente y es Matas. Vamos por el siguiente nombre y este yo creo que no se les va a ocurrir como podría ser en Lituano. Y el nombre que yo anoté es Cristóbal, como Cristóbal Colón. Y en Lituano Cristóbal es Cristupas, Cristupas. Y para bueno, ya que les acabo de mencionar a Cristóbal Colón, pues ya les diré como es su nombre completo en Lituano. Bueno, ya saben que Cristóbal es Cristupas, pero como es Colón en Lituano, nada que ver con Colón realmente en Español. Es Columbus, Columbus. Y creo que viene del latín, me parece, como que ahora me suena o me parece que haberlo visto en latín así. Entonces sí, Cristóbal Colón en Lituano es Cristupas Columbus. Otro nombre que nada que ver con su versión en Español, yo creo que ni pensando tres días se le ocurriría a alguien que es el mismo nombre. Y el nombre es Santiago. De nuevo es un santo, pero bueno, hay hombres que tienen ese nombre y no son santos. Bueno, es un apóstol. Y en Lituano Santiago es Yokubas. Y sí, si me dicen, oye, pero esto suena muy parecido a Jacobo. Bueno, entonces sí, Jacobo también su equivalente en Lituano es Yokubas. Al igual que Santiago en Lituano es Yokubas. Y bueno, vamos por cinco nombres de mujeres que podemos escuchar o ver aquí en los países de habla hispana y por sus equivalentes en Lituano. Y vamos a empezar por el nombre Ana. Ana es un nombre que también pueden encontrar tal cual en Lituania porque hay mujeres que tienen, o sea, que su nombre es Ana. Más tal vez yo diría que, o sea, lo van a escuchar entre mujeres de habla rusa o polaca. O sea, de esos que tienen esos orígenes más que de orígenes lituanos. O sea, no digo que no haya Lituano, o sea, mujeres lituanas, lituanas con ese nombre. Pero es como más una tendencia así. Porque el nombre, el equivalente al Lituano del nombre Ana es O-Na. O-Na. Y es un nombre también de nuevo muy Lituano. Y de nuevo diría que es más popular o lo era, digamos así, hace unas cinco o seis décadas. Por eso lo escucharán tal vez más entre las personas de 50 años para arriba. Vamos por el noveno nombre de la lista. Y el nombre que anoté de mujer. Que les digo, este, me costó más con los nombres de mujeres. Pero quizá aún así anotar, pues, uno que otro, aunque no sean tan, tal vez, diferentes. Y es el nombre Bárbara. Bárbara. Que también es muy posible que encuentren a una mujer o chica con ese nombre. De hecho, creo que yo tuve una estudiante que se llamaba Bárbara. Pero tal vez, de nuevo, sería como si tienen, digamos, si alguien tiene orígenes no necesariamente lituanos o completamente, o sea, al 100% de los polacos más. Porque, este, creo que en Polonia es más, o sea, Bárbara, digamos así el nombre. Entonces, pero tenemos, tenemos nuestro equivalente muy parecido en lituano y es Bárbara. Bárbara. De hecho, tenemos una figura histórica, digamos así, de un amor ahí, como de Romeo y Julieta, casi casi, digamos así, que se llamaba Bárbara. Bárbara Red Velaite. Igual, y les pongo su imagen, su foto. Y, este, sí, entonces es más probable que en Lituania encuentren a personas o, bueno, a mujeres con el nombre Bárbara más que nombre Bárbara porque, pues, Bárbara es más lituano. El décimo nombre de la lista es el nombre Isabel o Isabela, este, depende porque hay como, pues, diferentes, digamos que posibilidades o, bueno, versiones del mismo nombre. En Lituania también pueden encontrar ese nombre, especialmente, tal vez, últimamente, por así decirlo, en los últimos años. O sea, como Isabel o Isabela, digamos así, o sea, tal cual lo escribirían o lo escriben ustedes. Pero la versión lituana de ese nombre es Isabelle, Isabelle con Z. Y, o sea, ese nombre suena como más, más lituano. Y hay personas que justo tienen la versión, digamos que lituana del nombre Isabel o Isabela. El penúltimo nombre de la lista es el nombre Rosa. Rosa, yo diría que bastante común, al menos aquí en México, no digo que sea el nombre más popular, pero bastante común, pienso yo. En Lituania, ni Rosa ni su versión lituana son muy comunes. La versión lituana es Roger, Roger, y sí, es, o sea, también el nombre de la flor, no solamente de la persona, tal y como lo es en el habla hispana. Pero Roger, o sea, como nombre les digo, no es muy común. Y creo que hace años, este, escuché por ahí a alguien llamarse así, a una niña, me parece. Todavía creo que yo iba a la escuela de música, me parece, que ahí es donde lo escuché. Pero en sí no es un nombre muy común, pero bueno, sí, Rosa en Lituania o en Lituano es Roger. Y bueno, el último nombre que yo anoté en esta lista, que digo, me costó bastante trabajo, es el nombre Yolanda, Yolanda, que en español ustedes escriben con la D y con la Y al principio. La versión lituana de este nombre es Yolanda, Yolanda, que se escribe con J al principio y con la T al final, bueno, la penúltima letra. Y es un nombre, ahora yo diría que no es tan común, o sea, que no es tan popular, digamos así, entre las niñas pequeñas o adolescentes. Pero en su momento tuvo su popularidad, digamos así, tal vez de personas que tengan unos 40 años para arriba, digamos así, o 30, tal vez podría ser, de 30, 40, 50, 60, etc. años. Pero entre niñas chiquitas y adolescentes creo que ahora en este momento no es tan popular. Y bueno, pues hasta aquí este video de un tema más ligero, como yo lo llamo, como yo lo digo. Espero que aún así lo hayan disfrutado, que les haya parecido interesante. Si en esta lista encontraron su nombre, pues obviamente déjenmelo saber, o sea, cuál es su nombre. Si ustedes se llaman Bárbara, si se llaman Javier, o Pedro, o Ana, me lo pueden dejar saber, obviamente, en los comentarios. También, pues déjenme saber si alguno de los nombres, o sea, los equivalentes, los sorprendió mucho, si no se lo esperaban, digamos así. O, este, si a algún nombre se les hizo hasta como muy curioso en lituano, o sea, cómo suena, cómo se escribe. Todo lo que ustedes gusten me lo pueden dejar en los comentarios, siempre y cuando sea con respeto, obviamente. Y nada, por favor, si este video les gustó, denle me gusta para llegar a más personitas aquí en esta plataforma de YouTube. Suscríbanse a este su canal si todavía no lo hayan hecho. También compartan este video, o sea, el enlace de este video con las personas que estén buscando información sobre mi país natal, Lituania, o sobre los nombres lituanos, o los equivalentes de los, o sea, nombres de habla hispana en Lituana. Y nada, se me cuidan muchísimo, espero sus comentarios, les mando muchos besos y abrazos, y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.